Te invitamos a participar del nuevo diploma en finanzas, orientado a profesionales que deseen actualizar sus conocimientos, buscar nuevos horizontes laborales y también si estás a punto de independizarte, realizar tus propias inversiones. Nuestros académicos tienen amplia experiencia en el mercado laboral y el mercado de capitales. En este programa aprenderás desde invertir hasta tomar decisiones para poder diversificar. También aplicarás la valorización de empresa o negocio y por supuesto leer las señales del mercado. Te esperamos.